Este lunes, la alcaldesa de Segovia y candidata por el PSOE, Clara Luquero, acompañada por varios miembros de su equipo, ha presentado la candidatura con la que concurrirá a las elecciones municipales del 24 de mayo. Ante los juzgados de Segovia, ha reivindicado su experiencia para conseguir la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Segovia Capital. La candidatura que presentamos a mí me parece perfecta para la ciudad. Es una candidatura idónea, está muy pensada, está pensada para gobernar, para desarrollar la gestión de las distintas áreas de gobierno de la ciudad. Y voy a decirles algo importante, nosotros también tenemos ilusión como otras candidaturas, pero tenemos algo más, tenemos experiencia, tenemos la experiencia de haber venido desarrollando durante los últimos años un proyecto transformador en Segovia, un proyecto que no ha hecho más que empezar porque hay mucho por hacer. Vamos con energía, con ilusión, con el conocimiento de la realidad de la ciudad y de la realidad municipal, de los recursos económicos que cuenta, porque eso es muy importante. Cuando uno camina en el aire y pisa en las nubes, se puede pegar un porrazo increíble. Luquero ha dado algunas pinceladas de su candidatura y ha destacado las bondades de su lista. Esta candidatura tiene la credibilidad que dan los hechos. Nosotros vamos a hacer más, porque ya tenemos un buen camino recorrido, aunque quede mucho por hacer. Yo estoy plenamente satisfecho. Es una candidatura en la que confluyen personas afiliadas al Partido Socialista, personas independientes, para nosotros eso no es fundamental, coinciden personas con experiencia política que ya son identificadas con el proyecto transformador que los socialistas venimos desarrollando en Segovia desde hace años y personas nuevas que llegan con un perfil idóneo para impulsar los nuevos proyectos, con un perfil el adecuado, muy medido, muy pensado y yo creo que listos para gobernar la ciudad.